Aunque el dolor me turbe al recordar la historia Puesto es que haga memoria delante de este ser Y mientras que tú duermes, soñando con la gloria Yo vengo a recordarte, despierta mi querer Yo vengo a recordarte, despierta mi querer Dime mi amor que tienes en tu mirar sombrío Que no lo he visto en otro y en ti mirando estoy Mi corazón tranquilo, vaya a paz y sin brío Y el fuego de tus ojos, mi amor lo despertó Y el fuego de tus ojos, mi amor lo despertó Tus ojos son dos astros que anida el pecho mío Tu cuerpo es la silueta que siempre viendo estoy Contéstame si has ido, tal vez para quererme O solo fue por verme las huellas de tu olor O solo fue por verme las huellas de tu olor Si porque le has puesto tus ojos que dilatan Tus ojos que no dejan tranquilo el corazón Quita por Dios el fuego, porque con él me matas Por Dios quita el brillo, que pierdo la razón Por Dios quita el brillo, que pierdo la razón Tus ojos son dos astros que anida el pecho mío Tu cuerpo es la silueta que siempre viendo estoy Contéstame si has ido, tal vez para quererme O solo fue por verme las huellas de tu olor O solo fue por verme las huellas de tu olor Quita por Dios el fuego, porque con él me matas Por Dios quita el brillo, que pierdo la razón Por Dios quita el brillo, que pierdo la razón